Bueno, y es en este contexto, justamente porque se está mencionando el hecho que la Junta de Transparencia y Ética Pública consideró que hay elementos para investigar al Intendente de Artigas, Pablo Caram, por haber contratado familiares. El presidente de la JUTEP, Ricardo Gil, propondrá mañana analizar este tema en el organismo, según lo confirma el diario El Observador. La ponémica surge tras conocerse que Caram designó a su pareja, Carolina Gómez, como directora de Cultura, a su sobrina, Valentina Dos Santos, como directora general de la Intendencia, así como dos primos de Caram que trabajan como asesores en dos direcciones municipales. De todas formas, el presidente de la JUTEP señaló que si bien esta situación puede implicar una irregularidad administrativa, podría sí generar un reproche ético. Así como adelantó que la Junta podría pedir un cambio al decreto para incluir otros grados de parentesco. Bueno, y justamente para ahondar sobre este tema y conocer la información de primera mano, es que abrimos un contacto telefónico con el Intendente de Artigas, Pablo Caram. Buenos días, Intendente, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué tiene para decir de esta información que trascendió y que habla de varios cargos que son ocupados por personas allegadas a su persona? Que es una situación lamentable donde hay una movida política pensando en las próximas elecciones y cuando ven un gobierno que en dos años y medio ha realizado trabajos que eran esperados por más de 70 años, donde hoy venís a Artigas y ves una ciudad y un departamento totalmente cambiado y con obras en todas partes, eso molesta un gobierno que se ha dedicado al apoyo del compañero municipal cuando entregamos el día de su cumpleaños una prima por cumpleaños del 10% del salario mínimo nacional para que le permita festejar en su entorno familiar. Es una gestión que ha sido inédita en todo el país. Cuando la gente que trabaja y percibe menos de 22 mil pesos de sueldo no pagan patentes, cuando el jubilado y el pensionista tampoco pagan patentes de motos, creo que eso está molestando y ven un departamento que se está transformando. A ver, ¿molestando a quién? ¿A sus propios compañeros del Partido Nacional o a miembros del Partido de Gobierno? No, 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 yo hablo de... acá hay de todos lados, yo no contesto porque te atiendo así como cuando tú me llamaste con Humberto, hemos tenido participación en temas de carnaval y de Inés Ovaldía, siempre el canal ha estado en este programa muy bien con nosotros y lo tomo como una posición que ve que se realizan los trabajos. No estamos sentados en el escritorio. Karam, ¿su pareja está en un cargo en la intendencia? ¿Su sobrina y dos primos suyos están en cargos efectivamente? Los dos primos míos son de quinto grado, no están comprendidos en la norma, mi sobrina Valentina, directora general, tercer grado, tampoco está comprendida en la norma. ¿Por qué no está comprendida en la norma? Porque son de tercer grado, tercer y quinto grado. Tercer y quinto grado para que la gente entienda y nosotros también qué significa eso. Que no están comprendidos dentro de la ley, o sea que están en condiciones totalmente legales. No están comprendidos dentro de la ley, es decir que son contratados, no son funcionarios municipales. Son cargos de confianza. Bien, pero usted entenderá que puede ser visto como algo extraño que justo cargos de confianza sean familiares suyos, ¿no? Un poco en esto que decía. Lo que yo te digo, acá hay gente que tiene con mucha proyección de dedicación al trabajo y eso es lo que está molestando. Nosotros acá no estamos para perder el tiempo, sino que estamos para trabajar. Entonces usted no está de acuerdo con esta iniciativa del directorio del Partido Nacional de generar por vía legislativa quizás, bueno, una norma que no permita que familiares accedan a cargos públicos o a cargos de confianza. Lo dijo Heber, y bueno, si hay que hacer, se hace, pero yo creo que lo primero que tenemos que pensar es trabajar por el bien del país. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, con respecto a lo que decía Heber, que el subsecretario del Ministerio del Interior es hermano del presidente de la República? ¿En ese caso está bien o está mal? Yo digo que los cargos de confianza son cargos de confianza. Yo no puedo poner a un inepto en una tarea porque no sea mi pariente y hay que desperdiciar gente con capacidad para no realizar la gestión. A mí lo que me importa es la gestión y después que la ciudadanía lo juje. ¿Usted dice que si no hubiera contratado a su pareja, a sus sobrinos y a sus primos, su gestión hubiera sido de peor calidad? No sé, porque no soy adivino, pero en cuanto a la señora Carolina Gómez, tiene casi 19 años de trabajo en la intendencia y yo en mi vida particular no hablo. Bien. Bueno, muchas gracias, Intendente, por este contacto. No, a Humberto y a toda la gente un abrazo y bueno, 10, 11 y 12, el mejor carnaval samba del Uruguay, lo estamos esperando por Artigas. Bueno, cómo no. Bien pasado el chivo, Intendente. Un abrazo grande. Gracias, Humberto. Queda el recordatorio entonces de este carnaval artigense, que obviamente es orgullo para todos los artigenses y orgullo del país. He visto incluso hasta una cartelería importante en algunos puntos de Montevideo, promocionando el carnaval de Artigas. Esos carteles que a veces se encontraban en avenidas como Avenida Italia, pero realmente grandes, en un hecho que por lo menos en años anteriores no lo había visto. Bueno, pasamos.